Hola a todos, me complace enormemente presentar este espectáculo que en los tiempos que corren cobra un especial significado. 2020 ha sido un año duro y difícil para todos, a nivel personal, a nivel profesional. Hemos visto en nuestro entorno a gente que fallecía, que enfermaba, que perdían sus trabajos, que no sabían cómo van a enfrentar el día de después. Confío en que en el año que entra habremos superado esta crisis y que saldremos reforzados. Es en momentos como este cuando el arte cobra una especial importancia. Ese arte que ha sido tan vaculeado por esta crisis y la danza lamentablemente no se ha quedado atrás. He visto como compañeros han tenido que cerrar las puertas de sus centros, buscar salas donde poder seguir dando sus clases y todos hemos tenido que adaptarnos en un abrir y cerrar de ojos a las nuevas tecnologías para poder seguir llevando a las casas de nuestros alumnos alegría y salud. Se nos ha dicho que no somos esenciales y sin embargo yo creo que lo somos mucho. Por eso yo hoy quiero dar las gracias a todos esos alumnos que me han permitido seguir manteniendo abiertas las puertas de esta academia donde compartimos a diario risas, anécdotas, mucha vida. Y como seguimos de pie hemos pensado que no podíamos celebrar de mejor forma que bailando el fin del 2020, la entrada de 2021 con nuestro tradicional festival de navidad que habitualmente hacemos en esta sala. En el nombre de las profesoras y las alumnas de esta escuela quiero desearos que tengáis unas muy felices fiestas y que 2021 llegue cargado de felicidad, amor, prosperidad y muchísima, muchísima salud. No me enrollo más, os dejo con el espectáculo, espero que lo disfrutéis mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.